Vengo a donar mi cabello Tienes súper poquito cabello Creo que esto deberías de quedártelo tú ¿Ve esto? ¿Segura que te lo cuidas? ¿Te pones tratamientos? Toalla de microfibra Cepillo de bambú Sellador de puntas Protector termal ¿Chino sin calor con solo calcetines? Espero que esto funcione Y que según así me debo de ir en el avión Por favor, por favor, por favor, por favor Arriba no le vayas a poner tinte, porfa Porque se me pone todo seco como escoba Me van a decir la pelo en pausa Vitaminas para el pelo Con biotina y colágeno ¿Cuántos debo tomar? ¿Dos al día? Ya se ve más brilloso mi pelo Pero ¿Por qué me están saliendo tantos granos? Alta traición Ay, tienes muchos baby hairs Siempre me dicen, pero nunca crecen Si quieres tener mucho pelo No te lo laves todos los días Eso no me funciona a mí, girly Se me pone todo grasoso el pelo en dos días Voy a una boda Quiero unas ondas con un agarradito Así muy suavecito Pues mira, te tengo que poner mucho spray Y bien marcados los chinos Si no se te van a caer Pero así, risitos de oro Se van a bajar con las horas Horas Bueno, días Y también te voy a poner muchos pasadores Para que aguante Ay, pero lo tienes en el menos voltaje posible Ay, gracias Es que si no se me quema Oye, ¿y no te da miedo quedarte pelona? Pues, nuevo miedo desbloqueado Gracias Ay, yo también tengo poquito pelo Sí Tú tienes muchísimo más ¿Y ya probaste ponerte extensiones? Sí, pero se me ven Siempre ¿Las de microchip? Esas también ¿Y las de tape? También ¿Pegadas? Ya lo intenté Se me cae el pelo ¿Y si te lo cortas de qué? En capas Mira, este es todo mi pelo En ese caso Mejor me rapo Ay, ya traíse el pelo bien largo Lo sé Pero ya lo tengo que cortar Porque de aquí ya no baja más Y se empieza a desvanecer de las puntas Nunca tendré el pelo largo Ay, yo amo las gorras y los sombreros Pero no sé si ellos me amen a mí ¿Se me salió la oreja de Legolas? Veo muy Emily in Paris ¡Piegado! Igual este tiene más magia Oreja de Dobby Oreja de Dobby Es muy Taylor Swift Es muy Romeo Ya se me hizo tarde Me voy a tener que ir con el pelo mojado Ay Ya se me secó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.